Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba el otro día en mi casa revisando mi Instagram, cuando de repente alguien entró volando por la ventana de mi casa. Se trataba de nadie más ni nadie menos que del gran YouTuber de Transformers Black Diamond, el cual se me acercó de una manera bastante curiosa y me dijo Ocupo 5 cabrones bien locos para hacer una mega colaboración de Transformers. ¿Le entras? A lo que yo contesté con un ¡Ey hijo de puta! ¡Estoy en! Por lo que este video va de eso mismo. El día de hoy hablaremos en este especial de Despertando a las Bestias sobre uno de los maximales más importantes de Beast Wars. Hablo del más inteligente, el más fuerte, el más sabio, el más audaz. Hablo de nada más ni nada menos que del gran... Ratatrampa. Los maximales no tenemos cámaras de tortura, aunque tal vez sería bueno cambiar de idea. Ratatrampa. Ratatrampa o conocido por Dinobot como... Es uno de los personajes principales de la famada serie de los 90 llamada... Apareció por primera vez en la serie en el episodio... Uno. ¿Qué esperabas? Era uno de los protas. Obviamente aparecería en el principio de la serie, bobo. ¿Qué miraba, bobo? 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 Tranquilo. Ratatrampa, antes de la batalla con los Predacones, trabajaba en una mina. Así es. Él era un minero del sistema Vespa. Un lugar del cual extraían Energon. Él era uno de los mejores. Razón por la cual, muy probablemente, es experto en usar aparatos explosivos. Habilidad la cual vimos varias veces en la serie de Beast Wars. Ratatrampa es recordado por ser caracterizado como un personaje sarcástico, grosero y, en palabras de los fans, ser un cobarde. Pero, todo lo contrario. Ratatrampa puede ser muchas cosas. Puede ser arrogante, sarcástico, grosero, pervertido, desconfiado, pero jamás un cobarde. Lo que pasa es que él tiene un alto instinto de supervivencia. Valora demasiado su vida, por lo que él es usado, y también lo prefiere, por supuesto, en las misiones de sigilo. Escabullirse, mantenerse en las sombras sin ser visto, en las trincheras, en las alcantarillas, mientras eso lo permita mantenerse a distancia y fuera del fuego enemigo, lo hará. Pero no te confundas. Ratatrampa es un gran guerrillero, demostrando sus altas habilidades de soldado con su catálogo de armas y explosivos. Ratatrampa, también por su modo bestia de rata, tiene la costumbre de hurgar en la basura por comida, lo cual lo dota de un mal olor. Pero no te confundas otra vez. Al igual que Rambo, esta es otra estrategia del gran ratatrampa, porque a ningún predacón se le ocurriría buscar en la basura, para ver si hay algún espía, o en este caso, un roedor maximal pirómano con un desprecio bastante potente hacia los predacones. ¡Te has enfrentado a los roedores equivocados, cara de piedra! Como ya hemos mencionado, Ratatrampa es muy desconfiado. No duraría en dispararle a un predacón si eso le asegurara seguir estando con vida. Pero hubo uno, del cual Ratatrampa nunca dejó de desconfiar, y ese era Dinobot. Desde el primer momento en que se unió a los maximales, Ratatrampa estuvo esperando a que Dinobot se revelara como alguna especie de doble agente, para así, el mismo acabar con su vida con sus propias manos. Durante el transcurso de la serie, Ratatrampa trataba de muy mala manera a Dinobot, burlándose constantemente de este, y plantando siempre la semilla de la duda sobre su lealtad de Dinobot a la causa maximal. Llegó a ser mucho más grosero con este en cierto punto, usando palabras muy herientes, las cuales, curiosamente, inspiraron al propio Dinobot a sacrificarse por la raza humana. Con un Ratatrampa bastante triste, entre ambos dándose sus últimos insultos y también reconciliaciones, pero pudiendo despedirse del único predacón al cual una vez haya respetado como a un héroe. Entre momentos importantes de Ratatrampa en la serie, tenemos la vez en la que salvó a un Cheetor secuestrado por Tarántula. Hola, cara de topo, ¿qué hay de nuevo? Cuando quedó como líder provisional, hubo de que Optimus desapareciera en combate, demostrando ser un líder bastante capaz. Ratatrampa, lo hiciste bien en mi ausencia. El manto es muy complicado, en especial con esa jauría de hienas, quédatelo. Volando en pedazos una montaña voladora de Energon, con la cual un todopoderoso Terrorsaurio estaba sembrando el terror. Tú tampoco estuviste mal, pero que nadie sepa que te admiro. La vez en la que se infiltró en la nave Predacón para deshabilitar un chip con el cual los Predacones captaban las señales de radio maximales. Sin embargo, no tenías que ser tan convincente. Oye, ¿qué puedo decir? Trataba de no fallar. Abriendo el casco de la nave de Ravash, luego de que éste los traicionara para volarla en mil pedazos, salvando no solo a la nave Axalon de los maximales, sino también salvando a estos mismos en el proceso. Entre muchos momentos más, Rata Trampa se hizo con el respeto de sus compañeros maximales y el cariño de los fans, al grado de tener diferentes apariciones en varios cómics y mangas de la franquicia. Tanto es el amor a este personaje, que en tiempos recientes, gracias a la trilogía de Netflix, las bestias fueron traídas de vuelta y una nueva figura de Rata Trampa apareció, considerada en palabras de un servidor como una de las mejores en tiempos modernos. Rata Trampa es sin duda el mejor personaje de Miss Wars, el auténtico Gigachat, no Leo Lloros. No solo eso, las camareras robot recorren las mesas con el pozo descubierto. Joder, literalmente soy ese. Vamos a morir. Si quieres ver más videos de Despertando a las Bestias, mira el resto de estos en los canales de Erox, José Z5TF, Novoide, Skywarp y el papu Black Diamond, quien tuvo la idea de hacer este super crossover. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Black Diamond pague la ventana de mi casa. ¡Pagame la ventana, Black! ¡Oblígame! Sí, sí, solo permíteme terminar esta mano. Hasta ahora llevo apostados medio millón y... ¡Ay, óptimo!